Tapia, Rivero, lo atoró, sin embargo sale bien defensa con Tapia. Sigue Tapia, la perdió, hasta ahí lo quemamos. Y que la mente para Reynoso, llega Tapia pero no puede, está habilitado, se viene por Tegustado Menéndez. Está primero, está Menéndez. ¡Gol! 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 El matador de Menéndez, de Jonathan Menéndez. Merecía un gol este primer tiempo, acá está, palo y adentro. Perdió en la defensa, defensa y justicia hizo, ¿o no? Atención que se viene Talleres y está habilitando Palacio por el medio. Llega rápido, Escobar quiere meter el centro atrás y está esperando Reynoso. ¡Gol! 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 El matador, como Palacio no se va a dar vuelta y no lo va a ir a abrazar. Si fue 75 de Menéndez.